y muy bien todos chicos y chicas que tal como esta? espero que estéis bien, estoy bien me voy a contar el capítulo número 22 que después de dos semanas que no grabo bien lanzada, ya estoy al día me he puesto justo hoy al día, lo único que faltaba era hacerlo por ver, creo que me faltaba algo más, pero no en fin, si me montáis la voz rara es porque uno, estoy hablando abajo y dos, la lengua ok? así que, en fin capítulo 21 el príncipe hace como un falso ataque como para crear polémica en la que el príncipe fue asesinado o o que le intentó asesinar el rey, su padre así que, para que la gente se ospreche y se levante, en fin bien pensado por parte del rey y nada, Bjorn muere lo cual se equivoca en el combate se enfrenta con Askeladd y se equivoca a Askeladd no le da el punto vital le da justo en una zona de sangre y se muere fue muy triste porque en este video yo quería ser tu amigo y dice Askeladd dios, que fuerte me emociono mas el capitulo me encantó mucho bastante me duele la lengua mazo en fin bueno, ahora le toca a por fin el combate contra Askeladd a ver que tal sale en fin yo espero que comidas tomen venganza bueno, ya veremos capitulo 22 se llama Lobo a ver, por cierto Thorfinn se encuentra con el viejo este que lleva con su padre con Thor de viaje y nada me emociona y todo encontrarle pero dice oye, tienes que volver la salud de tu madre ha empeorado y tal y tal pero Thorfinn me pregunta de Vilna de Vilna no sé por qué motivo tanta ambición pero ya veremos por qué Thorfinn comienza un duro con Askeladd mientras Canute y Thor que la observan sin embargo tan pronto como Billion fue enviado la atmósfera de la estrenada atmósfera de Askeladd fue presionada y Thorfinn no pudo atacar Askeladd que no vio la situación le provoca alzar una espada y las manos no es suficiente el atarrador Thorfinn se va a cablar porque lo ha dejado con Bauta y Askeladd en fin vamos a verlo a ver, vemos como una hacha en fuego bueno, vamos a hacer una hacha el pasado de Askeladd vemos el pasado de Askeladd su padre ahí como me expresan su hijo eeeh Thor que la hablando con con unos de super cerca así eeeh Thorfinn aquí con le cola que tiene el bajo partido son árboles o son gente son árboles o son gente Thorfinn Cabrera y como que ven en el como que ven Thorfinn el askeladd de cuando el era joven cuando el era niño y apuños y apuños loco apuños apuños ahora uff ya veremos a ver que tal sale eeeh porque se ha visto a Thorfinn sangriento eeeh se esta eeeh le anda a un golpe le anda a un golpe le anda a un golpe eeeh en fin ya veremos a ver que sale el KURU super interesante asi que pues nada mas yo aquí lo dejo vale hasta la proxima chau y